Estó mi colisor, no era nada de él, me hizo como un mal de su pueblo Entre alzas de la emoción, me escogió por él, me has quitado Y es un hijo, admirable consejero, príncipe de la paz Es aquel que se hizo calde, no hay gracia y verdad Él vio a mi condición, no era nadie, me hizo como un mal de su pueblo Real es un seduoso, escondido por él, él es mi padre, yo su hija Almirable consejero, príncipe de paz Aquel que se hizo calde, no hay gracia y verdad Admirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo calde, lleno de gracia y verdad La deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad, lleno de gracia y verdad Por amor, por amor La deidad se encargó, como forma de hombre Por amor, por amor Me abrió en humildad, lleno de gracia y verdad Y el hombre que se cumplió Corazón, por amor Amirable consejero, príncipe de paz Amirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo calde, lleno de gracia y verdad Amirable consejero, príncipe de paz Amirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo calde, lleno de gracia y verdad Amirable consejero, príncipe de paz Es aquel que se hizo calde, lleno de gracia y verdad Amirable consejero, príncipe de paz Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que el libre son Que el libre son Solo por tu gracia Que el libre son Oh Solo por tu gracia Que el libre son Que el libre son Que el libre son Oh Solo por tu gracia Alguien levante sus manos y brille, y solo por tu gracia, que soy de pie, que soy de pie, que soy de pie, y solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy, libre. Amirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de gracia, amirable consejero. Príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de gracia, amirable consejero. Me llamo a Siva. Y le pregunto, hay alguien en la casa de sal, que yo pueda llorar, recordándome del pago, que si con mi amigo volaná, quiero hacer misericordia, borrando su amistad. Y Siva le respondió, existe uno mi señor, que habita en lo de mal. Tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es calidad. Una tierra sin sueños, señor, lugar de pago. También pregunta si, háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, 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 no se puede ni arrastrar, mandar y amar a ese hombre, que con él yo quiero andar. Y le amé vivo, sé, que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le digo estas palabras. Lo que era tuyo, lo que era tuyo, que devolveré, hoy al destino de mí, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a respirar en la copa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más no será, la diosa no te va a lograr. Tu vida nunca más será igual, el rey te va a llamar. Lo que era tuyo, te devolveré, hoy al destino de mí, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a ser parte al lado del rey. La miseria nunca más no serás, una diosa no te va a lograr. Tu vida nunca más será igual, el rey te va a llamar. El rey te va a llamar. Tu vida nunca más será igual, el rey te va a llamar. Todo lo que ha venido, que como hoy, el rey te lo devuelve, lo siento por vos. El rey te va a llamar. El rey te va a llamar. El rey te va a llamar. Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado y vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado y vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve. Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado y vengo a ti. Luché con un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Suverje ve en el río de tu espíritu. Suverje ve. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu fidelidad, mi comadre, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, mi comadre, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, mi comadre, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Y borraré tu santo nombre, siempre daré a conocer. Y borraré tu santo nombre, siempre daré a conocer. Y borraré tu fidelidad, mi comadre, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Y borraré tu santo nombre, siempre daré a conocer. Y borraré tu fidelidad, mi comadre, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Y borraré tu fidelidad, mi comadre, la de su mundo, bendito, su grande es tu fidelidad. Y borraré tu fidelidad, mi comadre, bendito, su grande es tu fidelidad. Y borraré tu santo nombre, siempre daré a conocer. de los pueblos grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son muy grandes son grandes son tus maravillas grandes son grandes son grandes son tus maravillas grandes son Porque el grande son, mi Dios, el grande son, para ti. El grande son, el grande son, esos grandes son, pues para ti. El grande son, el grande son, su grande son, para ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Señor! ¡Oh, que aplaudimos por tu grandeza, Señor! Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Tú estás aquí Sé que estás aquí Oh, mi corazón Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Oh, mi corazón puede admirar Tu hermosura Tu hermosura Tú estás aquí 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 En el momento que la tempestad te quiero hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Y déselo en tu poder, hacer a Israel, caminar por entre las amas del mar rojo. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado con sus pies secos pudieron cantar, el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, tú lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder, si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, al otro lado cantó, y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. De victoria Cada vez que es más rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando el te ves Llama siempre a ese hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Vas a comer a él Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos, Tengo y 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 Amén. Amén. Tú me amaste, sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Dame el repete de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inajustable amor Tu amor Tu lugar es ahora a mí Al creerte, me haces fuerte Como eres, soy yo ahora aquí Y si te amores, desvanece Abre, abre, abre En tu amor, la fuente de todo poder El agua que salte a mi ser Tu inajustable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inajustable amor Tu inajustable amor Tu inajustable amor Tu inajustable amor La gloria será Él Aquel que tiene poder La gloria será Él La gloria será Él Aquel que tiene poder La gloria será Él 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 El agua que salte a mi ser Tu inajustable amor Tu inajustable amor La gloria será Él Tu inajustable amor Tu inajustable amor Tu inajustable amor Tu inajustable amor En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser Tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh 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 En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser Tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Mira en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Vida en gloria Gloria. Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. 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 Tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. junto a mí al contemplar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda te escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. 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 Qu Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas No entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y mucho tiempo me esperaste No llegué No Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí ¿Quién? Cuando pienso en tu amor, y en tu vida en el mar ¿Quién busca en tu adoración, cuando vienes como en sí? Cuando pienso en tu amor, y en tu vida en el mar ¿Quién busca en tu adoración, cuando vienes como en sí? Cuando pienso en tu amor, y en tu vida en el mar ¿Quién busca en tu adoración, cuando vienes como en sí? Cuando pienso en tu amor, y en tu vida en el mar ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu vida en el mar? ¿Quién busca en tu amor, y en tu vida en el mar? Salve por mí, yo he dado mi pecado, cuando siento en tu mano, hasta aquí hemos llegado, mi debilidad, no me quiero confundir, 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 Todo lo que ha sido en el amor Y el divino de la palabra Como un pez no me hagas 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 Más inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' sentir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' seguir Tengo un amor pa' seguir Tengo un amor pa' seguir Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mar guiándome, siempre estás aquí. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome, te veo en cada paso que yo doy. Te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siento tu mano sobre mí, siempre eres fiel. 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 Gracias.